Música Con control eléctrico para entrar, con puertas de salida, con calentador de agua, con ático para guardar las cosas, para dos caminos. Música Esta es la lote y lavador y pecadoras. Esta es la cocina. Aquí tengo la cocina, con todos los domésticos, las más platos, con mi cobón, con mi cobón totalmente alto, con ventiladores. Muy bonita esta casa. Espectacular. Música Esta es la cuarta pieza. Esta es el vecindario, vecindario muy bonito. Con casas muy elegantes. Todas tienen... Esta es la tercera pieza. Este es el baño que se considera el baño de piscina, ya que tiene entrada la casa y entrada la piscina. Aquí está el baño. Aquí está la ducha, completamente cerrada. Música Esta es la piscina. Aquí está la piscina. Aquí está el baño. Aquí está la tiza, tiene piso de cerámica. Tiene dos clósetes independientes Un clóset gigantesco Que es el de la mujer Y otro clóset No, perdón Este es de la mujer que es más grande Y este es del hombre Que es más pequeño Aquí tenemos El baño espectacularmente Es un baño espectacular Tiene vista en la parte de arriba Tiene una bañera De mármol, muy bonita Tiene sauna y turco Este es el baño separado Un baño espectacular Esta casa tiene un baño Súper espectacular Es el baño Muy bonito Tiene clóset Ah no, este es el sanitario separado Sanitario separado Ducha separada Sauna O turco Turco aquí Que tiene aquí para chorros de masales Tiene vista A la parte de afuera Esta casa está espectacular Esta es la pieza principal Esta es la otra casa Y aquí vamos a la piscina Vamos a ver la piscina La piscina Este se llama el baño de la piscina Esta es la piscina Que tiene varias entradas Tiene una entrada a la pieza principal Tiene otra entrada al baño Tiene otra entrada a la sala Y tiene otra entrada a la otra pieza Y tiene otra entrada a la otra pieza En el medio acri Cuatro cuadrados de tierra Esta es una finca Muy bonita Ya me ha salido jajaramente Dos treinta y nueve Cuatro cuarenta Cuarenta y uno cero cuatro Este es el baño El baño de la piscina Llámenos Una casa gigantesca Con piscina Doscientos y cuenta mil dólares Morgue de mil seiscientos mensuales Durante treinta años Cuatro cuartos Garaje doble Más de dos mil y pico Pies cuadrados Con peralta En dos mil seis Una ganga de casa Llámenos Para que conversemos Sobre esta casa Llamar a Sergio Jardillo Dos treinta y nueve Cuatro cuarenta Tres cero cuatro Muchas gracias Cuatro cuarenta y nueve 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 Gracias por ver el video.